Bienvenidos un día más al canal Tradición Viva. Hoy entrevistamos a Daniel Marín, autor del libro Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad. Una obra editada por SN Editores que desde luego, desde Tradición Viva, aconsejamos su lectura. El sentido de la obra es clarísimo. Recordar que la Escuela de Salamanca sigue viva, que sus principios siguen viva, que la Escuela de Salamanca es profundamente antiliberal y por tanto antimodernista y esto lo decimos porque Juan de Mariana y la Escuela de Salamanca han tratado de ser robada en su espíritu por algunas corrientes liberales modernas que lógicamente por su pobreza intelectual tratan de hacerse con la Escuela de Salamanca para defender sus principios. Cristiandad, el libro es Juan de Mariana y la defensa de la cristiandad hispana. Precisamente es uno de los objetivos de este libro, demostrar que Juan de Mariana es una de las encarnaciones más perfectas de ese espíritu de la cristiandad. Pues sin más, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias y un placer, don Carlos, de estar por aquí con todos vosotros y con usted también. Pues creo que desde luego con este libro la primera pregunta tiene que ser clara. ¿El liberalismo sigue siendo pecado? Hombre, vamos a ver, el liberalismo, todo pecado no deja de ser pecado un día sí y mañana no. Tenemos que tener en cuenta que el pecado al final es un desorden del orden establecido por Dios en todos los planos, no solo en el orden natural sino en el orden teológico y al final pues si entendemos que la ley natural es una emanación de la ley eterna de Dios pues no puede variar. Es decir, lo que antes estaba mal pues sigue estando mal hoy en día. Si ayer estaba mal robar pues sí, va a seguir estando mal robar. Por mucho que los parlamentos o una cáterva de políticos o de intelectuales o llamados intelectuales podrían que está bien robar. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Liberalismo es pecado, está condenado por la iglesia católica. Además, no es pecado porque está condenado, sino porque es pecado está condenado por la iglesia católica, conviene recordarlo. Y además con unas palabras bastante intensas de censura. Tenemos que tener en cuenta que León XIII hablaba de los liberales como aquellos imitadores de Lucifer. Entonces, por supuesto que el pecado sigue, perdón, el liberalismo sigue siendo pecado y además uno de los pecados más graves por tanto en cuanto el liberalismo imita, emula a ese Lucifer, a ese non serviam luciferino que va en contra de lo que es la creación, de los principios más esenciales de la creación. Principios esenciales y de orden natural que convendría decir que hasta un no creyente podría entender. Claro, se lo preguntaba porque tengo una percepción y leyendo el libro también se intensifica. Nos han querido vender, parece un liberalismo lai y un liberalismo compatible con la catolicidad. ¿Usted lo percibe también así? Sí, al final el liberalismo ha mutado. Como todo acaba mutando las estrategias, entonces el liberalismo es verdad que en unos inicios intentaba sostener una guerra abierta contra la Iglesia y tenemos los grandes genocidios en nombre de la libertad que se cometieron en el siglo XIX y dentro de ese propio seno fueron surgiendo algunas tendencias liberales que además, insisto, también fueron condenadas por la Iglesia católica y tenemos las censuras del propio Papa Pío Nono, que siempre digo yo no, no al liberalismo, que yo no, no, pues el Papa Pío Nono decía que incluso los católicos liberales o ese liberalismo light, lo hablaba de tres grados de liberalismo, el radical, el más opuesto a Dios sería el de primer grado, pero el de segundo grado y el de tercer grado, es decir, el liberalismo, por decirlo de alguna manera, no católico, no creyente, y el liberalismo católico, pues estarían también condenados y serían absolutamente contrarios a la doctrina de la Iglesia. Y es al final lo que el liberalismo es su más íntima esencia y esto por mucho que a veces intenten ajustarnos de que no entendemos lo que es el liberalismo, si vamos a sus propios autores, ni siquiera a la categorización que hizo la Santa Iglesia Católica en sus pontífices y en sus grandes doctores o intelectuales o personas que tienen peso dentro del majestero y de la doctrina social de la Iglesia, pues si nos vamos a los propios autores, ellos también lo dicen. El problema fundamental es la subversión del orden, es decir, que la libertad sería algo absoluto, algo que estaría por encima de todo, de tal manera que ellos incluso hablarían de la, anteriormente hablaban de la Iglesia libre en el Estado libre, no teniendo en cuenta que además el propio magisterio, que decía que el Estado tenía un deber hacia con Dios, ser el Estado libre que puede tributarlo al Dios que le dé la gana, da igual que sea al Dios dinero o al Dios libertinaje, al Dios que le dé cualquier ídolo que sea, pues eso nació en su momento como el Estado libre en la Iglesia libre. Más posteriormente se habla de que, bueno, pues que en la hora de esa libertad, pues se podría dar cabida a todo tipo de pensamientos. Esto al final no deja de ser lo que más actualmente se ha llamado relativismo, es decir, que da igual que uno opine que abortar está bien, que otro opine que abortar está mal, siempre y cuando voluntariamente se pueda pactar, pues esto sería lícito de alguna manera. Hay algunos liberales católicos que tienen un poco más de, que se llaman a sí mismos conservadores, no sabemos exactamente qué quieren conservar, porque muchas veces no conservan realmente la verdad y el bien, pero esos llamados liberales conservadores te dirían, no, salvo la vida. Pero claro, ahí entonces empezaremos a tener una discusión, que ellos mismos la tienen en torno a sus propios núcleos liberales, en torno a qué se considera un ser humano. Claro, si tenemos en cuenta la opción de la Iglesia, sabemos perfectamente lo que es antropológicamente un ser humano, tanto en su propio ser como en su propio fin, en su propio fin no solo próximo terrenal, sino en su propio fin ultraterreno, en su fin último. Claro, el liberal te diría, bueno, pero salvo la vida, algunos de estos católicos liberales como más próximos al catolicismo, pero claro, ahí entonces entran con todas esas discusiones que tienen entre ellos, luego su rifi rafis de decir, oye, ya, pero es que usted como católico entiende que la vida es desde el momento de la concepción, pero yo también soy liberal y entiendo que no. Entonces, bajo esos parámetros, ¿qué marco podemos dar para salvaguardar verdaderamente la vida desde su momento de concepción hasta su muerte natural, que al final no deja de ser cuando Dios quiera, porque nosotros no somos dioses, que al final es lo que pretende el liberalismo, ¿no? Claro, la escuela de Salamanca, entre muchísimas aportaciones, creo que dejó dos aportaciones importantes. Uno, Dios necesariamente es el centro, y dos, no hay libertad sin verdad. Primero es la verdad y después es la libertad, pero de toda la escuela de Salamanca, que ha dado grandes nombres a la historia del pensamiento, no solo hispano, sino mundial, ¿por qué eligió usted a Juan de Mariana? Bueno, contestando a la primera cuestión, efectivamente, una de las grandes cosas que dejó legadas la escuela de Salamanca, en tanto escuela de Salamanca, no solo como escuela, sino como escuela tomista, ¿no? Al final, una cosa muy divertida que se puede hacer en algún debate con los liberales es preguntarle, ¿pero usted qué considera? ¿Qué es libertad? Entonces aquí, pues alguna vez me he encontrado con que le han puesto cara de espasmo y no sabían contestarme a la definición correcta y concreta de qué es libertad. Entonces aquí, a partir de aquí, empezamos a desacreditar su ideología, porque si tú estás defendiendo como estandarte absoluto la libertad y no sabes ni siquiera definirla, ¿qué narices estás defendiendo exactamente? Eso es una de las cosas, ¿no? Como tomistas, ellos defendieron una, una definición muy concreta de libertad, donde la primacía, la primacía como potencia del alma, la primacía que se daba era al intelecto antes que a la voluntad, tanto en cuanto la voluntad sería una potencia emanada del intelecto. Es decir, nosotros no somos seres voluntarios, sino primeramente seres intelectuales, seres racionales. Esto parece una periódullada, este error tan pequeño del principio, pues lleva a enormes grandes errores del final, ¿no? Como dirían los antiguos adagios filosóficos, ¿no? Un error pequeño en el principio, parbus error, pues lleva a un gran error al final, ¿no? Nosotros somos seres racionales. Ellos entendían, además, no solo eso, sino como todas las, aquí nos tendríamos que ir a cuestiones metafísicas, pero es algo obvio, el intelecto y la voluntad, por su propia característica, tienen al bien y a la verdad. Entonces, no se pueden desligar, que es lo que hicieron los nominalistas, y al final, en última rata, es lo que hacen los liberales, ¿no? Es una voluntad sin tener en cuenta el bien, que en muchas ocasiones no solo lo desligan, sino que lo acaban negando. Entonces, la escuela de Salamanca, efectivamente. Dentro de la escuela de Salamanca, que podría haber, y de hecho hay, y eso es sano, porque no entra dentro de los principios, sino de un sano debate académico, si Juan de Marena sería un autor dentro de la escuela de Salamanca o no, o bajo qué podemos considerar, bajo qué autores o bajo qué parámetros podemos considerar que sea escuela de Salamanca, yo, por razones pragmáticas, más que puramente teóricas, aunque también rozo algo lo teórico, por aquello de que Juan de Marena sí que efectivamente, pudo tener influencia en ese ambiente doctrinal de esa España del siglo XVI y propiamente de esa España que intelectualmente, pues, pues, bebió de los pechos de la escuela de Salamanca. Dicho lo cual, pues, efectivamente, Juan de Marena, teniendo en cuenta esto, sería un autor, un autor de la escuela de Salamanca. Y ser un autor de la escuela de Salamanca, que además lo quería traer a la colación, por dos motivos, contestando ya a tu segunda pregunta. El primer motivo es porque es uno de los que mayor ignominia sufren por parte de esta tergiversación de los intelectuales liberales. Es el que siempre, de una manera quizás mayoritaria, aunque también hay otros como Francisco de Vitoria, pero quizás el que mayor ignominia sufre y que más le quieren llevar a su terreno es a Juan de Mariana. Podríamos luego entrar en la cuestión del porqué, pero es un hecho. Entonces, como esto es un error desde el principio, es un error desde los inicios, el querer adquirir la escuela de Salamanca y nuestros escolásticos hispanos, el siglo XVI y XVII, en la corriente liberal, pues, he querido traer a Juan de Mariana para librarle de alguna manera de esta ignominia y demostrar que efectivamente no lo fue. Y el segundo motivo, pues, es algo obvio. Juan de Mariana, como sacerdote, en primer lugar, como católico, perdón, primero como católico, segundo como sacerdote, y en tercer lugar, como jesuita propiamente dicho, que también ahí hago una defensa de una manera velada, pero sí clara, de la compañía de Jesús, lo que significó a lo largo de la historia en contra de ese modernismo, que luego fue acrisionado en diferentes ideologías, pues, Juan de Mariana como católico, como sacerdote y como jesuita, pues, efectivamente representó esa tradición, esa cristiandad hispana, que a lo largo de los siglos, pues, se ha venido rebelando contra el modernismo, contra la modernidad, no en un sentido cronológico, sino en un sentido ideológico. La modernidad, que al final, en lo que acaba suponiendo, es la apostasía. Su conclusión no es otra, sino que la apostasía, aunque la queramos paliar con, y retomando un poco lo que hemos comentado antes, aunque la queramos paliar con catolicismos liberales, estos catolicismos liberales no dejan sino al final el reguero de apostasía. Nuestra propia patria es un ejemplo claro de ello. Cuanto el catolicismo liberal ha ido cogiendo mayor auge frente a lo que es un catolicismo serio, un catolicismo centrado en nuestro Señor, pues, hemos visto como el país se ha ido descomponiendo cristianamente, Eso es una realidad que nadie puede negar. Claro, usted precisamente ha hablado de la apropiación, o el intento de apropiación de algunas corrientes liberales del padre Mariana. Y no deja de resultar curioso que uno de esos banderines de enganche que está utilizando esas corrientes es precisamente la defensa del tiranicidio por parte de Juan de Mariana. Pero sí que creo que es necesario aclarar, porque evidentemente Juan de Mariana no defendía un tiranicidio absoluto, sin control, sin medida. No sé si nos puede aproximar cómo concebía el padre Mariana ese derecho, ese supuesto derecho al tiranicidio. Claro, al final, contestando a la cuestión, hay que entender primero, o hay que afirmar primero, que Juan de Mariana no es el único autor que habla del tiranicidio. Ha sido popular, ha sido el más conocido, el más reconocido históricamente por una serie de hechos que convendría comentar. Como por ejemplo, la acusación que se le hace a su libro de Reyes Reistusione, que es donde habla del tiranicidio, el asesinato del rey de Francia, de ese asesinato. Es curioso, porque el propio asesino, y aquí volvemos otra vez a la cuestión de la defensa de la compañía de Jesús, el propio asesino del rey de Francia, reconoce que no había leído la obra de Juan de Mariana. Entonces al final, a uno se le queda el sabor de boca si realmente era contra el libro de Juan de Mariana, o Juan de Mariana simplemente fue la excusa para atacar a algo más grande que trasciende a Juan de Mariana, como puede ser de otra manera, aunque Juan de Mariana sea uno de los grandes exponentes de esa compañía de Jesús, que estuvo en contra de las monarquías absolutas, del absolutismo monárquico. Ese absolutismo monárquico, que también vengo haciéndole algunas críticas en el libro, ese absolutismo monárquico que al final fue el que fue consolidándose en Europa de la mano muy principalmente del protestantismo, aunque no solo, por desgracia algunas corrientes católicas o algunos católicos lo defendieron, pero principalmente por el protestantismo, con aquella doctrina errónea del derecho divino de los reyes. El absolutismo, que convendría comentar, no se eliminó con la Revolución Francesa, no se eliminó con la Revolución Gloriosa. Sí, porque en realidad se produce una mutación, por así decirlo. Efectivamente, ese derecho divino, que luego ese derecho divino aparentemente venido de Dios, luego lo que fue a parar es a divinizar al propio pueblo, pero no dejamos de crear entes absolutos por encima del Dios creador. Esto al final es lo que hace el absolutismo, donde al final toda la legalidad, y no solo la legalidad, sino el propio derecho, entendido de una manera clásica como lo justo, al final viene a descansar anteriormente en una especie de Dios rey, y posteriormente en una especie de Dios-Estado, que viene a venir, yo creo que falsamente, porque también eso convendría comentarlo si diera tiempo, falsamente de una especie de soberanía, de soberanía nacional o soberanía popular, que también es falso, pero bueno. Dicho lo cual, esa soberanía, aunque fuera verdadera, se sobrepondría por encima de ese orden natural. Sí, porque claro, ahí entroncaríamos ya al debate de la supuesta democracia, del parlamentarismo, efectivamente de querer identificar esa soberanía popular con la soberanía nacional, y desde luego esa capacidad que tiene la democracia actual, que realmente es la más absolutista, el más absolutista de los regímenes que ha existido a lo largo de la historia, porque ellos mismos reconocen derecho a elegirla sobre todo y a decidir sobre todas las cuestiones. Por entrar un poco más en profundidad, aunque a lo mejor sea solo tocarlo, porque claro, en su libro también habla un poco cuál puede ser el origen de todas estas corrientes liberales que utilizan estas doctrinas o utilizan este nominalismo. ¿Podríamos decir que Guillermo de Ocán es el origen o el germen, el germen aunque sea muy incipiente, precisamente que permita al liberalismo poder manipular todos estos conceptos? Hombre, yo no me atrevería a decir tan abiertamente origen si me pongo muy puntilloso académicamente hablando, si de una manera coloquial sí que se puede afirmar esto, si me pongo muy puntilloso académicamente no podíamos decir exactamente que es el origen, sino un vehículo de tantos en la historia que han existido. No nos olvidemos que al final Martín Lutero, que es un poco la continuación del protestantismo, de ese nominalismo, no nos olvidemos que Martín Lutero estaba muy contaminado de nominalismo. Y de hecho los agustinos, donde él estaba, los libros, o sea, la didáctica que tenían era propiamente nominalista. En las obras teológicas de Martín Lutero pues se ve perfectamente, sus conceptos metafísicos, sus conceptos antropológicos, se ven que debe claramente del nominalismo. Al final ese nominalismo es transmutado en protestantismo, que es otro de los vehículos, pues al final no deja de ser el desencadenante del liberalismo. No deja de ser todo el ser humano desencarnado, desenganchado, del hilo umbilical, de corón umbilical de nuestro Señor como criatura al final, porque tenemos que admitir algo tan claro, que es ser criaturas. Yo cuando he dicho esto, que es algo tan claro y tan fácil de entender, me han llamado, no, es que usted lo único que hace, es decir, hace argumentos teológicos, no sé cuántos, no hago ningún argumento teológico, yo estoy diciendo una obviedad. No me estoy metiendo en razones de fe, no me estoy metiendo en cuestiones litúrgicas, no me estoy metiendo en cuestiones incluso de nuestro Señor Jesucristo, si fue verdadero rey, verdadero hombre, verdadero Dios. No, 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 no. Yo me estoy teniendo en cosas perfectamente naturales, como que no somos creadores, sino que somos absolutamente criaturas. Si no, digamos usted, o cualquiera, si se ha creado a sí mismo, es algo absurdo, ni te has creado, ni te das el ser a ti mismo, eso es algo tan obvio, pero por desgracia tan negado, y al final ese es el gran drama de la modernidad y efectivamente el nominalismo fue uno de los primeros vehículos. Quizás el germen, el germen último, si nos retutaremos, y aquí sí que apelo a la fe, si nos retutaremos, pues sería la caída del ángel y, bueno, pues Lucifer como vehículo de todo esto. Es muy curioso que otro de los vehículos grandes de esto, que es la masonería, en ciertos rituales de ciertos grados, lo que hacen es pisotear un crucifijo. Bueno, pues si estas personas realmente se declaran ateas, se declaran que no creyentes, porque en lugar de dejar estas cosas de lado, no al revés, se hacen unos ataques manifiestos y claros. Por cierto, aprovecho para hablar de esto de la masonería y del liberalismo, para comentar una cosa muy importante de decir. Uno de los padres que sí que fue del liberalismo fue John Locke, que además es de los que están en boga de lo que es el pensamiento liberal, los iniciadores. Y además es uno de los iniciadores de todo este tema de los tratados de la tolerancia y la libertad, etcétera. Lo curioso es que cuando uno va a parar a sus tratados, crea libertad a todos, menos para los católicos, a los cuales había que tratarles y aplastarles como serpientes, viene a decir. Entonces, que además no deja de ser esto lo que acabamos viendo en nuestro mundo occidental. Al final se acaba dando libertad para todo menos, realmente para el bien. Y estos que dicen que Juan de Mariana era una especie de autor liberal, pues me hubiera gustado verle hoy en día con sus doctrinas, es decir, si su libro pudiera tener aplicación práctica, libros donde defendía la Inquisición, libros donde defendía la Unidad Católica, libros donde defendía que el poder no puede ser absoluto. Es verdad que en su época se metía contra ciertos rasgos que ya empezaban a tomar forma en la España de su época, ciertos rasgos que trajo la monarquía de Austria y que a mi juicio se vieron incrementados con la dinastía de los Borbón. Sí, porque eso es una de las aportaciones precisamente que hace en su libro que es bastante interesante, como precisamente Juan de Mariana, que desde luego tiene una mente pero clara, vio efectivamente ya la evolución dentro del régimen monárquico de ese concepto de hispanidad o de cristianidad, pero ya empezó a haber algunos elementos peligrosos que podrían suponer precisamente el fin de esa cristiandad. Desde luego esa parte de su obra creo que queda bastante desarrollada y usted defiende que, porque claro, aquí hay diferentes corrientes. Algunas corrientes dicen que el fin de la hispanidad empieza con la monarquía de los Borbones en 1700. Hay otras corrientes históricas para mí, desde luego, bastante más afinadas entre las que parece usted el libro suscribir, que es precisamente ya en los Austrias, en el gobierno de los Austrias, ya empieza a haber semillas, ya se empiezan a plantar estas pequeñas bombas de relojería que podrían estallar y que así hicieron. Sí que sería interesante profundizar un poco precisamente en ese tema. Nosotros, nosotros al final, nosotros al final en la, no es al final, en la, además esto lo libera y lo confunde mucho, ellos en su ignorancia generalizada pues tienden a hablar de monarquía como algo como algo absolutamente homogéneo, como si todas las monarquías fueran iguales, ¿no? Y ciertamente la monarquía hispánica, la monarquía española no fue como otras monarquías. De hecho, el propio Juan de Mariana, una de las cosas que critica además con bastante fuerza es que mientras que en España de aquella época pues los impuestos tenían que para cosas contingentes pues tenías que pedirlos el rey en cortes, el monarca en cortes, en Francia ya se ponían de una manera automática, ¿no? Ahí se ven esos tintes absolutistas. Tintes absolutistas que por ejemplo, volviendo otra vez a la afirmación de antes, no han desaparecido con el liberalismo ni con el comunismo ni con otras ideologías modernistas porque el Estado sigue aprobando los impuestos de una manera unilateral porque le da la gana. Sin embargo, antes en España se pedía a los súbditos, a la comunidad si podían recabar X cosa. ¿Qué es lo que sucede con Juan de Mariana? Que estos elementos populares que efectivamente existían se han confundido y se han trastornado con lo que actualmente se conoce como la soberanía nacional porque en aquella época no era una soberanía nacional como tal. El rey, y esto lo afirma Juan de Mariana y lo afirma toda la escolástica, el poder del rey viene de Dios y esto no quiere decir que Dios lo ponga. No, ponerle inmediatamente la república con los cauces que considere oportunos. De hecho, el régimen monárquico no tiene por qué ser el único, como sabemos, aunque es verdad que los colásticos defendieron que era la mejor forma de gobierno, por cierto. Esto a mí les quita absolutamente de demócratas modernos porque si Juan de Mariana afirmaba que el régimen monárquico era el mejor ¿por qué usted viene a decir que es el germen del democratismo liberal moderno? Cuando además Juan de Mariana no solo defiende, no solo se aventura a defender el régimen monárquico con la mejor forma de gobierno posible, sino que además defiende una monarquía muy concreta que era la sucesión hereditaria, incluso, esa aventura a hablar de una hereditaria frente a la electiva. Es decir, que todavía ni siquiera hay un elemento ahí popular o electivo en lo que va a ser el gobernante de una comunidad católica, en este caso la hispánica. Pero bien, dicho lo cual, Juan de Mariana lo que sí que lo que sí que estuvo es pensando en lo que es la monarquía tradicional hispánica, muy concretamente los reyes católicos a los que admiraba. A partir de los reyes católicos es verdad que empiezan a introducirse tintes absolutistas, tintes que no tenían nada que ver con nuestra tradición. Pongo un ejemplo, en el testamento de Isabel la Católica se dice específicamente que no se admita en estos reinos una corte extranjera, que precisamente es lo que viene a traer Carlos V, Carlos I, con su corte flamenca aquí a España. Es verdad que luego el reinado de Carlos I viene más hispanizado por Felipe II, eso no hay que dudarlo, pero las herencias de Felipe II, perdón, las herencias de Carlos I siguen estando en Felipe II. Voy a poner otro ejemplo, que los escalásticos combatieron con muchísima fiereza y que además ahí tampoco se les puede hablar de ser liberales, porque ellos, un tema como la cuestión de la usura, que por cierto para mi tesis doctoral he estudiado en bastante amplitud, tesis doctoral que tengo que decir que por mis obligaciones profesionales y mis obligaciones laborales, perdón, familiares, no he podido terminar, pero que ahí tengo todo el estudio hecho simplemente para plasmarlo en texto, pero ellos, los escalásticos, criticaron muy fuerte la cuestión de la usura, la cuestión de la usura no solo como un interés máximo, un interés excesivo, no, no, la usura como todo interés, como todo interés pagado por un préstamo, ¿no? Esto ahora no vamos a entrar en la cuestión, pero bien es cierto al hilo de esto que Felipe II, heredado de Carlos I, se nutría sus finanzas de los préstamos usularios de los banqueros, ahí a los banqueros ya se les empezó a dar muchísimo más empaque de lo que en otras épocas tenían y a vender de alguna manera las decisiones políticas en pos de esos banqueros a los que había que retribuir su deuda. ¿Cómo se retribuía su deuda? Usularia, es decir, injusta, a modo de entender de los escolásticos, cuidado, además de tener que devolver algo no debido, se tenía que devolver con el dinero, con los impuestos de la gente. Hoy, evidentemente, con los regímenes modernistas, esto ya se ha multiplicado por mil, o sea, aquí ya tenemos un banco central que imprime dinero a lo que le da la gana y al final sume a la deuda, sume a los partidos países en deudas impagables muy probablemente que no se vayan a pagar en la vida y veremos cómo al final acaba terminando todo este chiringuito financiero. Pero desde luego que ya esa semilla inicial estaba en aquella época y Juan de Marina pues lo criticó. Otra cuestión y esta la menciono, la reunión de cortes. La reunión de cortes era muy importante. Las cortes no eran como hoy en día una reunión de oligocracias partidocráticas, no era esto, era la representación orgánica de la comunidad. que se reunían en cortes además con dos cosas muy importantes. Comandante imperativo es decir, la comunidad decía al representante qué es lo que tenía que defender en las cortes y además juicio de residencia que quiere decir que si no había defendido lo que había prometido sino otra cosa que venía cuando volvía otra vez a su residencia se le tenía que emitir un juicio. hoy me haría mucha gracia ver a todos estos políticos como el de hoy con ciertos personajes y si gobernaba con ellos mentira absolutamente en aquella época en aquella época este señor hubiera tenido un juicio y muy probablemente hubiera acabado pues no sé si en la cárcel o en aquella época las penas eran mucho mayores además tenemos en cuenta que existía la pena la pena capital estaba en vigor que por cierto otra cosa Juan de Mariano la defendió la defendió no solo contra ladrones contra no sé violadores contra el crimen que te puedas imaginar grave sino que además la defendió contra los contra los herejes que se consideraba un crimen grave a Juan de Mariano como muy liberal claro posiblemente parte de esa adulteración que se quiere decir el tema de Mariano era porque el padre Mariano era moderno que no modernista y me refiero a un moderno por cuanto clásico y por cuanto defendía la libertad porque es verdad que es un tema que usted no trata en el libro el tema de la usura pero claro algunos se sorprenderían al estudiar los textos clásicos españoles bueno españoles católicos muchos de estos españoles pero la finura que se temía en el tema de la usura de los intereses porque claro no era lo mismo un préstamo de consumo que un préstamo para adquirir alimentos o vestidos es decir algunos se sorprenderían de cómo se llegaba realmente a tratar de cubrir las necesidades y que no se trataba todo igual y claro hemos estado hablando de don Carlos hablando de don Carlos y perdónme porque esto también es muy importante hablando de don Carlos de la cobertura de las cosas básicas de la vida Juan de Mariana un liberal un liberal como un ejemplo de Haye como un ejemplo de estos grandes liberales más contemporáneos acordemos que Haye fue premio Nobel entonces defendían que nada es de la superlibertad y la máxima libertad pues en última ratio pues si había que dejar a alguien morir de hambre porque no había personas particulares que le defendieran o que le dieran alimento pues oye lástima porque la libertad estaba por encima de eso Juan de Mariana tenía que defender que las riquezas tenían que estar repartidas en una bien entendida medianía pero también sería absolutamente contrario a ese igualitarismo comunista que viene al final encarnado en la actual paguita por ejemplo pero Juan de Mariana sí que defendió una sociedad de propietarios que defendió una sociedad a final de clases medias que es justo todo lo contrario de la sociedad capitalista de hoy en día donde cada vez hay menos propietarios porque no nos olvidemos los propietarios suelen ser los bancos cuando han prestado esas hipotecas impagables o pagables a toda una vida entera y donde hay una gran masa de asalariados en cada vez más pequeñas más grandes industrias que copan la mayoría del mercado antes pues la economía que defendió Juan de Mariana es que cada uno se pudiera con su trabajo sustentar o sea que ni tiene que ver nada con el subsidio el subsidio estatal de mantener subsidiados pero tampoco tiene nada que ver con esa gran masa proletarizada de personas del capitalismo internacional ¿no? Sí porque otro tema otra adulteración es esa mezcla demoníaca entre claro la igualdad que defienden los católicos la igualdad de indignidad del igualitarismo revolucionario que no tiene absolutamente nada que ver que lo acabo de citar precisamente es decir su libro lo que tiene también la virtud es de proponer muchísimos temas evidentemente es un hilo su libro puede ser un libro que nos lleva al ovillo porque la verdad que va proponiendo numerosos temas bueno para ir concluyendo de su libro además también se extrae creo yo no se explica pero se extrae el liberalismo ha querido crear por un lado un catolicismo rosa que a lo mejor representaría la escuela de Salamanca como moderno modernista protoliberal frente a una iglesia oscurantista que se queda simplemente en el ritual esa puede ser la gran la gran capacidad que tiene el liberalismo para destruir el catolicismo tratar de separar donde no hay separación si efectivamente al final el liberalismo lo que ha tratado es de buscar alguna especie de raíces en lo mejor de esa tradición hispánica y dentro de una vez buscadas o encontradas esas supuestas raíces pues adulterarlas porque al final esto es lo que hacen lo que hacen con la escuela de Salamanca aprovechan medias verdades porque al final el padre de la mentira que es el demonio pues siempre no miente directamente es raro encontrar una mentira tan directa y tan abierta siempre usa medias verdades para transmutar la realidad por ejemplo pues usan una cosa que nobleció a España como es la cuestión del derecho de los indios que defendió por ejemplo Francisco de Vitoria en su famosa relectión de Inglis pero tan pronto Francisco de Vitoria estaba defendiendo el derecho de los indios de que no podían ser esclavizados por ejemplo por los españoles tan pronto defendía eso como otra cosa que ellos ocultan que es que la presencia española se justificaba en aras de la evangelización de esas tierras eso estaría absolutamente en consonancia con nuestra la mejor reina que hemos tenido en España que es Isabel la Católica que algún día esperemos que llegue a los altares pues Isabel la Católica lo único que pretendía en las indias era evangelizar no sacar el oro ni estas cosas sino algo tan sencillo como evangelizar y eso fue lo que ennobleció pero ese punto de la evangelización lo ocultan convenientemente los liberales y solo hablan de los derechos de los indios a no ser esclavizados etcétera que efectivamente también es verdad por algo tan sencillo porque todos somos hijos todos somos hijos hijos de Dios y hemos nacido como seres como seres como seres libres aunque en algunas épocas de la historia por cuestiones accidentales se pueda justificar la esclavitud o casos de guerra o tal que justificaban los escolásticos que es otro punto por ejemplo que también ocultan convenientemente los liberales igual que ocultan esa defensa de Juan de Mariana del Tribunal de la Santa Inquisición o toda la defensa que hizo Juan de Mariana de que al final Dios debe ser la cabeza la cabeza de todo con todo esto Juan de Mariana efectivamente tiene en su doctrina elementos populares esto conviene decirlo y es lo que no es lo que esta gente no ocultan incluso exageran más de lo debido estos elementos pero por ejemplo Juan de Mariana también aparte de esos elementos populares los ponía por debajo por debajo por debajo de Dios él decía que la mayor virtud de un gobernante la mayor virtud de un gobernante no es que fuera elegido democráticamente que ya hemos visto que ya hemos dicho que no está en sus textos no es que ese gobernante respetara la constitución que Juan de Mariana ni siquiera habló de constitución como papel mojado al final en las legislaciones no es la palabra de derecho natural ni siquiera de derechos humanos derecho natural que es de lo que hay que hablar no Juan de Mariana no ni respecto a la constitución tampoco la primera virtud que tenía que tener un gobernante para Juan de Mariana era el santo temor de Dios y a partir de aquí todo lo demás sí que es lo que es lo que el actual régimen liberal precisamente bueno yo creo que va siendo hora de ir llegando al final desde luego solo hemos tocado con unas pequeñas pinceladas lo que lo que está en este en este brevísimo libro porque son doscientas ciento y pico hojas eso sí ciento y pico hojas de propuestas ciento y pico hojas de verdadera aportación y sobre todo de actualización al siglo XXI si algo nos sorprende a la escuela de Salamanca es que su modernidad en cuanto a él es clásica que no es su modernismo es decir nos han vendido tanto esta iglesia oscurantista que nos sorprendemos que la escuela de Salamanca defendiera el débil nos sorprendemos que la escuela de Salamanca se opusiera a préstamos usurarios nos sorprende tantas cosas pero claro no nos deberían sorprender porque es que esa siempre ha sido la iglesia bueno Juan de Mariana creo que podríamos resumir ni modernista ni liberal por mucho que algunos empeñen bueno un libro de SND Editores escrito por Daniel Marín Arribas muchas gracias Daniel por compartir estos momentos con tradición viva y aprovecho para felicitarte por un libro que desde luego considero que puede ser una gran aportación sobre todo para los jóvenes y descubrir que el liberalismo no es la opción y que el catolicismo tiene soluciones para la crisis actual la económica la moral incluso hasta por desgracia tiene soluciones para el COVID-19 pues muchísimas gracias yo en mi caso personal tendré que decir que yo no soy una persona de pequeña creyente y efectivamente como joven como persona del mundo actual ellos a través de la razón me llevaron a la fe creo que es una de las grandes aportaciones y de las grandes cuestiones de la escuela que al final lo que refleja es que es una tradición y una tradición viva nunca mejor dicho es una tradición viva no es una adoración de cenizas sino una tradición viva que merece la pena estudiar y lo digo y lo digo en el libro y lo vuelvo a decir aquí merece la pena estudiar porque yo creo que están nuestras raíces nuestra sabiduría para que la hispanidad vuelva a ser lo que fue y no ese ludibrio esa risa ese escarnio del resto del mundo como ya en su época por cierto se quejaba se quejaba Juan de María pues muchísimas gracias a vosotros